Oigan amigos, ayer me sacaron un chingo de onda porque yo estaba grabando videos cuando empecé a subir los primeros porque no grabé temprano. Entonces cuando voy a subir videos y veo que el primer video tenía más de 100 comentarios en menos de una hora, yo dije, ya valió barriga señor madre, ¿ahora qué hice? Porque nunca tienen tantos comentarios en tan poco tiempo. Y abro los comentarios en la aplicación de YouTube Studio y el primero que veo que como parte de la comunidad LGTB se había sentido ofendida y que pues que bye, ¿no? Y yo así de qué pedo, pero pues si yo no les dije nada. O sea, yo creo que muchos de los que se ofendieron ni siquiera vieron el video, simplemente se fueron por el título de que ya estaba yo atacando a Le Compañere. Y este, y ni siquiera vieron de qué trató el video. O sea, es un chisme viejo, todavía se los dije, es un chisme que me encontré. Y les voy a decir otra cosa, la persona que me lo mandó, cuando yo le mandé de gracias, porque siempre les doy las gracias, me dijo, Ay, dice, yo creo que ya el chisme caducó. Y le dije, no, le digo, todavía me aparece. Pero yo creí que se refería a que a lo mejor ya no me había aparecido la imagen. Después de que veo todo el desmadre que se armó, le mando mensaje y le digo, Oye, ¿a qué te referías con que el chisme ya había caducado? Digo, porque me está lloviendo. Y me dice, ah, pues de que, pues ya tenía mucho tiempo el chisme. Pero o sea, güey, tómenlo como un chisme, es lo que subo, chismes. Imagínense si nos ponemos a indagar de la vida de todos los que, los chismes que subimos, pues nunca vamos a terminar. O sea, los, ha habido pocas las personas que han dado su contraparte, han venido a defenderse de los chismes. Son muy pocos. No es cierto eso que dicen, que es que yo me pongo a investigar. No es cierto. Yo subo los chismes como me los pasan. Han sido pocos, les vuelvo a repetir, los que vienen y se defienden y mandan sus propias capturas o X o Y. No me voy a poner a investigar la vida de todas las personas. Ni ustedes ni yo estamos seguros si le compañere realmente es cierto lo que le dijeron o es cierto lo que dice ella. A mí me pueden decir, como el este Ariel, que dijo que no sé si tú eres lesbiana. Él puede decir que yo soy lesbiana y yo vengo y les digo, no, yo no soy lesbiana. Y ustedes cómo saben si no es cierto. Así que si se ofendieron, si me cancelaron, si se fueron. Mi problema no fue. Yo no los ofendí. En ningún momento le dije algo en contra del compañere. Yo me referí al tema de las personas que no tienen identidad propia. Y se le pasan diciendo que sale, que son emos. Ah, yo también soy emo. Que son drag. Ah, no, yo también soy drag. Que así, esas son modas. Si yo digo que esto es una moda es por lo que he visto, por lo que he leído. Porque cuando yo estaba joven, tengo 40 años, 43 años. Hace 20 años no se veía eso de leye y de ley. Y que no se veía. Entonces para mí es una moda. No sé si más adelante esto se vaya a quedar. O simplemente sea un momento. Por eso digo que es una moda. Si de aquí a 10 años seguimos con eso. Bueno, entonces es algo que ya se va a... O se tiene que aceptar porque ya lo aceptaron en la RAE. O en donde lo tengan que aceptar. Para mí ahorita es una moda. Porque antes no se había visto. Y yo no los ofendí. Yo soy una persona que respeta la comunidad. Yo no me meto con nadie. Yo no me meto con ellos. Yo los respeto. Respeto sus preferencias. Yo respeto... Respeto todo eso. Así que si ustedes se ofendieron. Lo siento. Yo no los ofendí. Vámonos con el chisme. Hola, Emi. ¿Sigue disponible? Sí, está disponible. ¿Los moldes están disponibles aún? Sí, para entrega inmediata. ¿Podrías enviarme fotos, please? ¿Y precio? Ok. Es foto real. Es acero inoxidable. Son nuevos. Precio. ¿Todos son desmontables? 500 pesos. Sí, es el paquete. Es de abón. ¿500 del juego? Sí, preciosa. Ok. ¿Cuánto sería lo menos? Son buenos. Los ocupo para mis postres. Es precio fijo, preciosa. Sí, se ve que están muy bien. Mira, por el momento no estoy en Tuxtla. Regreso el día sábado. No sé. Esos gustos apartámelos para ese día. Te lo voy a agradecer mucho. ¿Pero sí es seguro, preciosa? Para apartártelos. Sí, mamita. Claro que es seguro. Ok, preciosa. Está bien. ¿Algún teléfono para contactarte? Así como espátulas o duyas. ¿Podrías pasarme tu número? Sí, claro. Sí, ya tengo esta. Es para hacer decoraciones. ¿Qué precio, nena? Está en 200. Ok, nena. ¿Te confirmo sobre la duya? Los moldes sí son un eche. Tiene 24 discos para decorar, 6 boquillas decoradoras y una duya. Es muy práctica. Son de abón, nena. Me suena muy interesante. Pero por lo pronto los moldes, ¿vale? Te escribo el sábado. Ok, está bien. Pero los moldes sí estás seguro, ¿verdad? Gracias. Sí. Si gustas, ese día le enseño la duya. Vale, me parece perfecto. Ok, le escribo el sábado. Vale, nena. Gracias. A usted. Hola, buenas tardes. Disculpe la molestia. ¿Le entrego los moldes para repostería en el punto acordado, por favor, a las 4? Esta es la que da mal. Oigan, en verdad, tanta pena les da decir, ¿sabes qué? Mejor no. A lo mejor se le hizo mucho 500 pesos, pero no pasa nada si dicen, no, no pasa nada, no se les va a caer nada. No van a quedar como pobres porque, pues no, o sea, a lo mejor lo viste en otro lado más barato, o qué sé yo, se les hace más fácil quedar como queda mal, bloquear a la persona, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Este, a lo mejor en otro momento no me interesa, no necesariamente tienes que decir, es que está muy caro, no tengo el dinero, no, no necesitas decir, simplemente dices, ay, qué padre, pero ¿sabes qué? A lo mejor en otra ocasión. Y así, ¿verdad? Gracias.